Ahora voy a pasar Minecraft por primera vez Minecraft Java o Bedro, no sé si es Bedro o Java ya Iniciamos una partida ¡Suscríbete al canal! Ahora sí chicos Y la vaca Voy a conseguir madera ¡Suscríbete al canal! Listo Creemos una mesa de madera Se me olvidó Una mesa de Ahora sí, una mesa de madera No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no